analizar uno de los temas más importantes de la Agenda Internacional de México, que tiene que ver con la nueva relación que se está construyendo con Estados Unidos, pero en particular con el enfoque que ahora, a tres años del gobierno del presidente López Obrador, se está intentando construir para resolver problemas binacionales. Bueno, para tal efecto, y en virtud de su expertiz, de su calidad, de su reconocido prestigio internacional y su dominio de estos temas, he invitado al único, al inigualable, que tiene ya casi más alumnos que la UNAM, al profe de RI, José Jesús López Almejo. Bienvenido y buena tarde por allá en Guadalajara, estimado doctor. Hola, ¿qué tal, doctor Isaac de Paz? Pues muchas gracias por la invitación y por esa inmerecida presentación. Estamos listos para darle el análisis. Contentos, además. Bueno, pues no necesitas presentación, estimado doctor, pero bueno, eres investigador nacional, tienes obra, pues ya robusta, publicada en estas áreas. Y bueno, tu canal se ha caracterizado por ser un espacio muy crítico y muy reflexivo sobre los temas binacionales. Y en estos últimos meses, pues ha habido muchísimo material de análisis sobre esta relación que está, voy a partir de lo general a lo particular, porque pues siendo tu profesor, vamos a llevar una metodología deductiva, digamos. Se está construyendo desde mi muy particular punto de vista una nueva relación bilateral en Estados Unidos, que también México está por sí mismo intentando construir una nueva relación con los otros miembros de América Latina en general, a través de distintas modalidades, de distintas conferencias, pláticas, acercamientos, enfoques de los problemas regionales. Y aquí quiero preguntarte una, pues primera cuestión sobre, en general, ¿a qué crees que se deba, estimado doctor, que una muy buena parte de la oposición en México, de la comentocracia, auguraba una mala relación entre Estados Unidos y Biden, y sendas, columnas ahí en los grandes periódicos nacionales, auguraban un fracaso, tensión, problemas? Y de ahí para ir partiendo y llegar a la declaración conjunta sobre el plan bicentenario. Pero, ¿a qué crees que se debía esos malos augurios que muchos querían sobre el enfoque de relación, tanto multilateral como bilateral, que tiene el presidente López Obrador? Mira, yo percibo este odio de la oposición como a tres niveles. El primer nivel es el que ven que por más maromas que echan, no logran reducir un ápice de la popularidad del presidente López Obrador. Es decir, ahora sí que, como dice Alex Lora, todo les sale mal. Y cuando dan un análisis, o más bien, hacen propaganda disfrazada de análisis, y ven que les falla, les falla justamente por eso, doctor Isaac, porque como tú sabes, en las ciencias, aunque sean sociales, si no comprobamos, si no demostramos, si no contrastamos, si no observamos cuidadosamente e identificamos patrones cíclicos en donde los seres humanos solemos ser repetitivos, tendemos a fallar en los análisis. Y lo que hace mucha de esta oposición, pues es prácticamente eso, propaganda al amparo de medios de comunicación a los que tenían comprados y los que todavía reciben ciertas prebendas, pero que también son, tienen ahorita en este momento una orfandad del chayote que recibían y que no hayan cómo regresar a esos tiempos de privilegios en donde tenían acceso a recursos incuantificables para poder torcer la percepción, porque la realidad no se puede torcer. En segundo lugar, me parece, Isaac, que también se sentían en un lugar privilegiado en la relación México-Estados Unidos, en donde estos grupúsculos de pseudo-intelectuales sean los que se atribuían en universidades públicas, en universidades privadas, en centros de investigación y en medios de comunicación, tenían este aforo, estos micrófonos, estos reflectores, para poder dar su opinión. Y su opinión, ellos creían que debería ser tomada como verdad porque se creían el cuento de que eran también los asesores de los políticos que debían tomar, pues ahora sí que decisiones con respecto a Estados Unidos. Y en tercer lugar, Isaac, la teoría de la dependencia, no dejo de destacar la teoría de la dependencia de Raúl Previch, de la Cepal, de Teotonio Dos Santos, de Fernando Enrique Cardoso, que viene a desmitificar algo bien interesante. Es decir, vienen a desmitificar, incluso desde estudios biológicos, estudios médicos, estudios psicológicos, esta superioridad de la gente de los países centrales, de los países industrializados, versus las personas de los países periféricos. Y en ese sentido, demuestran que hay una dominación, una dominación estructural que perpetúa la pobreza de unos y la concentración de riqueza de otros. Por eso se le llama teoría de la dependencia. Los países en desarrollo son dependientes de los países centrales porque les crean estructuras normativas, estructuras financieras, estructuras militares, estructuras políticas, y yo diría también, Isaac, estructuras mentales, para mantenerse así en esta condición de superioridad, el centro frente al país emergente. Pero, y aquí viene el pero que vale, que tiene que ver y que complementa lo que estoy diciendo, es que lo hacen los países del centro con ayuda de las élites de los países en desarrollo. Entonces, dicho de otra manera, las pequeñas élites políticas, económicas, académicas y mediáticas ayudan a desarrollar el pensamiento colonizado de subordinación y a naturalizarlo. Y ayudan a hacer posible la extracción de recursos por parte de los países centrales de los países en desarrollo. Dicho de otra manera, son colaboracionistas de los países centrales y estos ayudan a perpetuar el entreguismo de recursos de estos países dependientes a los países centrales. No es cosa menor y la teoría sigue vigente porque sigue explicando el comportamiento de estos personeros que aunque tienen una nacionalidad, responden más bien a los intereses de otra. Sí, hasta ayudan a justificar...